Virgo, el apasionado desconfiado. Sí, sí, sí. Fíjense que en el tema de la pasión, Virgo es uno de esos bichos raros. Virgo sin duda puede parecer muy tímido, pero una vez que se capta el interés, ahí sí que son magníficos compañeros. Porque ellos no se crean que buscan pasión. Ellos buscan que alguien se entregue de lleno. Buscan personas que le llenen sus requisitos, que por cierto son bastantes. Virgo no se crean que es de pasiones arrebatadas. No importa qué tan divina o qué tan divino sea el caballero o la persona que me los esté invitando a tener una noche de pasión desenfrenada. Virgo siempre primero piensa. Son muy juiciosos casi siempre. Son limpios también y son cuidadosos por el tema de las enfermedades, etc. A Virgo no le van nada bien los juegos. O se entrega todo o se retira por completo. Con Virgo debe ser un todo. Le debe gustar la persona, la forma de ser, la forma de pensar, etc. Virgo no se para, mis ángeles. Es de una sola pieza. O le gusta algo o no le gusta. Así de sencillo es con Virgo. Y ya sé, están pensando en este momento, abuela, entonces Virgo, son fríos, son distantes. Entonces, pues no, no, no. Pues imagínate, abuela, qué difícil. Pues fíjense que no, mis angelitos. Virgo es muy apasionado y sabe muy bien cómo despertar pasiones. Y también cómo desbordar esas pasiones, ¿eh? Ay, cómo los ven todos tímidos a los señores y señoritas de Virgo. Son sensuales que ni se imaginan. Pero, aquí el pero. Ay, bueno, ya saben, yo siempre tengo un pero. Virgo es extremadamente selectivo. Si no les gusta la persona, ya se pueden ir olvidando hasta de un besito en la mejilla. Pero cuando les gusta la persona, cuando esa persona llena la lista de requisitos de Virgo, que como les digo, es bastante extensa, Virgo puede llegar a ser extremadamente romántico. Les encantan las velas, los aceites aromáticos y todo lo que crea una atmósfera romántica. Pero como ya lo dije, tiene que ser la persona correcta, no cualquiera. Y se los digo porque he recibido correos en ocasiones donde me dicen que tienen un novio Virgo o una novia Virgo y que no, que le molesta esos momentos de pasión y demás que es muy difícil. No, no es difícil. Simple y sencillamente, pues no es con cualquier persona. Y no importa si son pareja o no, ¿eh? Si ellos cuando se casaron o ellas cuando se casaron, tenían una persona que andaba a diario limpia, arreglada, etcétera, es lo que van a seguir ellos queriendo durante toda la relación. Si la persona se deja de arreglar, si se vuelve un poquito descuidada, pues ahí Virgo no va a tener muchas ganas de tocar ni de ser tocado. Ahora bien, con esto no estoy diciendo que no tengan pasiones pasajeras, porque como lo dije, depende mucho del signo ascendente de cada uno. Pero la gran mayoría de los Virgos, pues depende de la situación, yo creo. Pero si es consciente de lo que están haciendo, pues no, no se crean que les gusta a cualquier persona. Si Virgo se enamora, son leales compañeros, son muy amorosos. Así que en el asunto de la pasión, si están enamorados y les gusta la persona, aquí sí, mis ángeles, son muy buenos amantes, son tiernos, son considerados y siempre van a estar dispuestos a complacer a sus parejas, aunque eso sí, eh, solo funcionan de esta manera si la persona les roba el corazón. De otra manera dirán, no gracias, o los verán un poquito distantes, o definitivamente dirán, no, es que esta persona no sirve en cuestión de pasiones, todo lo contrario, pero no, lo que no funciona es la persona que está a su lado, porque cuando están acompañados por las personas correctas, mis ángeles, no les dan un respiro. Así que si traen en su agenda que les gusta un Virgo y tienen planes de una aventura con ese Virgo para presumirla a los cuatro vientos o bien para, pues una aventura de usar y tirar es muy mala elección, mis ángeles. Definitivamente ahí sí no se los recomiendo, porque pueden acabar muy desilusionados. Porque Virgo va más allá de los placeres de la carne, como ya lo digo, a Virgo le interesa un todo. Una persona que sea divertida dentro y fuera de la cama, una persona que sea inteligente, una persona que no los avergüence, que la puedan llevar a cualquier lugar y en cualquier momento, y que se sientan orgullosos de esa persona. Y no, no estoy diciendo que sean elitistas, etcétera, etcétera, no, me refiero a que si la persona no les gusta, pues lo que va a ofrecer es su amistad, los va a escuchar, los va a abrazar, pero eso sí. Las manos quietas, mis ángelitos, muy quietas porque se les ofenden. Bueno, ¿qué quieren? Virgo se cotiza porque sabe lo que vale, así que como dan, exigen también. Y con Virgo, mis ángeles, el amor y la pasión no van separadas, ¿eh? Para Virgo, el amor es sencillamente sagrado. Les gusta respetar a su pareja, les gusta que lo respeten a ellos, y no, definitivamente Virgo no es uno de los reyes de la pasión, ni tampoco es uno de esos facilotes que se va con cualquiera, salvo que le encante la persona. Pero las noches de pasión, digamos que no las presume. Y cuando una de sus noches de pasión pretende salir a su vida diaria, aquí es donde es dolorosa la relación con estos angelitos, porque sin pena alguna dirán, oye, fue solamente una aventura, pero fuera de ahí no va a pasar nada. Sí, doloroso y frío, pero así son, ¿qué quieren que les diga? Entonces ya lo saben, mis ángelitos, Virgo no es de usar y tirar. Pero bueno, mis ángeles, hasta aquí nos quedamos con Virgo. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que me hayan acompañado hasta el final de este video, y ya se la saben. Si les gustó el video, me regalan su like. Si quieren ayudar a la abuela, obliguen a sus amigos a suscribirse a mi canal. No, no se crean, compartan el video, nada más. Y bueno, ya saben, y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Mil gracias por su tiempo y nos vemos con el siguiente video con Libra. Gracias. Gracias.